Al menos 56 personas murieron y más de 700 resultaron heridas en un terremoto de magnitud 5.6 ocurrido el lunes en la principal isla de Indonesia, Java, una sacudida que hizo temblar los rascacielos de la capital, Jakarta. El epicentro del sismo fue ubicado cerca de Yankur, a unos 110 kilómetros al sudeste de Jakarta, según el Servicio Geológico de Estados Unidos. Agencia Informativa de México Agencia Informativa de México Agencia Informativa de México gibt Gracias por ver el video.